Hay una alabanza que siempre la escuché desde pequeña o tal vez de mis años de adolescencia y es un canto que realmente expresa lo que mi corazón siente cuando estoy en la presencia del Señor. Que tiene tu Espíritu, que cuando me toca me hace temblar. Y que es tu presencia, que al manifestarse tengo que cantar. Es que soy tan pequeña y al tu tocar me siento que voy a desmayar. Es que tu presencia, toda la tierra tiembla y no puede comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y hay veces en mi alabanza, creo que ya tú lo estás, pero vuelvo y me siento. Y cuando me toca con tu Santo Espíritu, lloro, canto y lleno. Y que hay en tu interior, que sientes por mí, no sé cómo me amas. Y que el misterio existe, que a mi dura prueba convierte en calma. Oh, yo sé que a tu presencia, toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Oh, y que tiene tu Espíritu, que cuando me toca me da la bonanza. Oh, no te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y hay veces en mi alabanza, creo que ya tú lo estás, pero vuelvo y me siento. Y cuando me toca con tu Santo Espíritu, lloro, canto y lleno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!